¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Privyet Volley, el único programa para hablar sobre el voleibol de Rusia. Mi nombre es Raquel Catalina y soy una fanática del voleibol ruso. Y por supuesto, para hacer este programa, me acompaña alguien que es tan o más fanático que yo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Saludar a todos en sus casas. Agradecerles por estar conectados hoy con nosotros. Y nada, hoy día vamos a hablar sobre un poquito de todo, ¿no? Así es. Sobre la clasificación. Salió el ranking. Como tal, sí vi que lo mencionaron sobre la net, tú y Toni. Salió el ranking de la semana. El proceso de clasificación, perdón, al mundial del 2022. Sí. El ranking también salió, pero salió mucho. O sea, pero lo importante era el proceso de clasificación, así. Sí, claro, claro. Y bueno, la clasificación al mundial del 2022, que ya estamos así a solo un año, ¿no? Ya se pasó volando. Y yo creo que Japón 2008 fue ayer. Sí, la verdad es que sí ha pasado volando, sobre todo este año. Es como enero, febrero y diciembre, ¿no? Estos meses, por más que han sido muy duros, los hemos pasado, no sé cómo. Ha sido un año muy raro. Nos perdimos los Juegos Olímpicos, no pudimos tenerlos. Y todo el mundo anda hablando de lo que va a pasar el próximo año, que es Tokio. Pero la FIB otra vez nos da un tema del que hablar, que es justamente lo de lo que va a ser el mundial en Polonia y Holanda o Países Bajos en el 2022. Que también, como tú bien dices, falta nada. Y me gusta este nuevo proceso de clasificación, a pesar que es un poco, o sea, es complicado para algunos países, ¿no? Incluyendo el nuestro. Pero, nada, en este caso me parece súper interesante darle dos boletos por confederación, claro. Y bueno, si nos vamos al europeo, para hablar de Rusia, ¿cómo sería? Yo creo que sería Rusia y Turquía, ¿no? O Rusia-Polonia. Bueno, mira, ahí también va a estar metido Italia, ¿no? Nos hemos librado de Serbia porque se clasificó ya. Pero hay que ver también cómo va a ser la clasificación la SEF, ¿no? No creo que utilicen el europeo, la verdad es que no. Ellos casi siempre hacen un clasificador. Espero que lo hagan realmente para que haya más torneos, obviamente. Pero es muy difícil la situación de Rusia para el próximo año, ¿no? O sea, de por sí va a tener unos duros Juegos Olímpicos sin paruets, ¿no? Que justamente después podríamos hablar un poco sobre quién, podría ser el posible reemplazo. Pero la realidad es que no va a estar. Y bueno, se le viene ya no solo unos Juegos Olímpicos complicados, sino también una clasificación por confederación complicada, ¿no? Tiene, como bien dices, Italia, tiene Holanda, Turquía, Alemania. En fin, hay equipos que se están poniendo muy fuertes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no me equivoco, no. Sí, no me equivoco. El año lo cierran jugando, ¿no? Porque más o menos siempre es en noviembre, octubre, finales de octubre o en noviembre siempre son los dos. Pero mira, ¿sabes qué? Algo muy importante que va a ser un termómetro para Rusia específicamente va a ser la Nations League. Sí. Cada weekend, Sergio Busato puede poner a un equipo diferente y crear y ver qué le va a respetar. Porque como tú dices, bueno, Parubets ya creo que es confirmado que no va a jugar a los Juegos Olímpicos. Tal como lo dijimos en el anterior programa, o cambias el sistema de juego. Yo dije Boroncoba, pero ¿sabes qué? Boroncoba no está. No, la verdad es que no. No, 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 no. No está en un nivel ni de buena recepción, ni de su ataque, ni nada. Yo estoy viviendo los juegos de... porque me enfoqué específicamente en ella. Estoy viviendo a Locomotive y no. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Yo creo que ahorita la primera punta en la cabeza sería Nikosheleva. ¿Por qué? Porque está jugando una liga súper fuerte, que es la liga turca, ¿no? Está en otro ritmo. No está en un 100%, obviamente. Mira, a pesar que en su último partido yo no la vi jugando bien, y recibió el 45% en todo el partido. Entonces yo creo que se van... Es cuestión de unir a un equipo, ¿no? De tener un grupo grande y probar. Ver qué es lo que funciona. Vamos a ver... Obviamente que para la BNL va a necesitar un equipo muy grande, porque son muchas semanas de competencia. Entonces te conviene ir intercalando a las jugadoras, ¿no? Yo creo que ningún equipo va a jugar con el mismo todos los fines de semana. Van a rotar muchísimo a las jugadoras, los equipos. No creo que con el fin de esconder algo, porque a estas alturas todos los equipos se conocen muy bien. Como bien dices, al contrario, van a querer mostrar un poco lo que tienen y probar muchas cosas en el campo, ¿no? Con respecto a quién podría ser... Bueno, me han dado algunos nombres sobre la Liga Rusa, pero estas presentaciones que han habido en la Champions, nos da a entender de que realmente está todavía la Liga Rusa muy por debajo del nivel de las ligas top, ¿no? Que son Turquía y Italia, que son dos. O sea, tampoco es que son un montón. Pero ya también Polonia nos empieza a hacer temblar. Entonces nos hace pensar si los demás equipos tienen jugadoras que puedan aportar a la selección. A mí me hace dudarlo. Y en ese sentido yo apostaría por gente joven en la selección, como es el caso de Fedor Opseba, o como es el caso de la misma Kadoshikina, ¿no? Yo creo que sí. Va a ser muy difícil, ¿ah? Bueno, lo único que sé es que yo no pondría Sherban. Él y la otra punta. Eso es importante. No es poner a una jugadora solo que reciba y la otra que solo ataque. No. Las dos tienen que hacer, bueno, un 60 y un 40, ¿no? O un 50 y un 50, que es muy difícil y que hagas todo muy bien, ¿no? Las dos cosas bien. Hablando de las puntas. Pero yo creo que así como tienen que recibir, tienen que atacar igual. Porque ¿qué va a pasar cuando en la rotación estés solo a la punta que solo recibe y no ataca nada? Va a pasar lo que pasaba en Río o lo que pasó en la Copa del Mundo. El problema era cuando no estaba Goncharova ni Cochelleva arriba y solo estaba Sherban. Entonces, se complicaba porque no. Y los partidos se resuelven por cuatro. Uno lo resuelve por el centro ni por dos. Entonces, tienen que ser una punta, bueno, o las dos que te resuelvan también, ¿no? O que sepan atacar, que sepan. Cuando hay un K2, que sepan resolver, ¿no? Es muy importante. Sí, Rusia va a tener que cambiar mucho el esquema de juego. Es muy difícil. Creo que ahorita el entrenador, Busato, tiene un gran trabajo. Se debe estar comiendo la cabeza porque Parú, esta es una jugadora que tú has tenido por ya más de un ciclo olímpico completo y más, digamos, un ciclo olímpico completo y un poquito más. Entonces, acostumbrarte a la idea de jugar sin ella puede ser, digamos, un poco frustrante, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Yo te digo, soy sincera, yo no apostaría ahorita por ninguna de las que está en la Liga Rusa. Por muy buenas que sean, no digo que no tengan la talla para estar en la selección, pero si voy a darle un puesto tan importante y ya sé que de repente, debido a esta baja o debido a la situación, no voy a aspirar a un podio o a una medalla, pongo a Fedor Opseba. O sea, me la juego por la más chiquita. Sí, yo creo que Fedor Opseba preparada, preparada, puede hacer uno de los buenos Juegos Olímpicos. Sí. Bueno, yo siempre he dicho que Rusia puede estar en el podio, no en no ganar, porque para mí, por arriba de Rusia o por arriba de cualquier otro equipo está Serbia. Sí. Llego con Serbia que no llega completo a los Juegos Olímpicos, ¿ah? A Japón llegó intacto, pero a los Juegos Olímpicos, mira, ya estamos a seis meses y su punta principal, que es Brankika, no está bien. Sí, no está teniendo buenos partidos. Dos lesiones, una operación, lo operaron del dedo, luego el hombro. No está. Yo veo a Bianca Busa, mejor y con eso te digo todo, ¿ah? Sí. Porque Bianca hace más puntos, está en el mismo equipo. Yo creo que sí, ella puede llegar a un buen nivel, pero el Serbia de Japón en el 2018 fue un Serbia que me iba a perder, obviamente, la final por lo que tenía, ¿no? Porque tenía a un monstruo por cuatro y a un monstruo por dos, que las dos se pueden pegar como hombres, ¿no? Juegan así, tipo volevo y masculino, pero vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, China, que siempre China hace todo muy bien, ¿no? China es rápido. China, a mí me da más miedo que... Me da más miedo que Serbia e Italia, incluso, porque Italia es un equipo que... A ver, como te lo comenté, me parece que fuera de mi cámara hace unos días. Ok, Italia no es Egonu. Italia es lo que hacen las demás de Egonu. Entonces, si tú logras neutralizar el trabajo de las demás y dejas que Egonu te haga 40 puntos, bueno, no, con 40 puntos no ganas un partido. Lo de Italia es neutralizar un poco lo que puedan hacer las juntas y lo que puedan hacer las centrales, llevarlo al mínimo de su potencial, ¿no? Y déjala Egonu para mí, ¿no? Porque creo que en algún momento sola se empieza a equivocar. Así que me preocupa, en realidad, más China, que es un equipo más compacto, más completo, mucho más interesante en todos los aspectos. Y, ¿por qué no? Brasil también está formando un grupo interesante, ¿no? Vamos a ver, todavía suena un poco lejano todo, ¿no? Serbia y China son por ahí los más duros, pero van teniendo pequeñas rajaduras en toda esa casa perfecta que han construido, ¿no? La verdad que a mí Brasil no me preocupa. No sé. Sí, es un muy buen equipo. Está en el grupo A, está en el otro grupo, y justamente podría cruzarse Rusia con Brasil. Porque, según yo, Rusia va a pasar tercero. Yo digo que Rusia va a pasar tercero en ese grupo, matemáticamente, ¿no? Porque, a ver, a Estados Unidos en la Copa del Mundo se lo llevó a cinco sets con su equipo titular. Porque ese equipo de la Copa del Mundo con su equipo titular. Entonces, a Estados Unidos se le puede ganar. Rusia está en un equipo muy difícil, ojo. En un grupo, muy difícil, sí. Sí, en un grupo, perdón. En un grupo muy difícil. El otro me parece que es, a excepción de Serbia, Japón es un equipo que se le puede ganar, a pesar de ser en su casa. Brasil también. Entonces, yo siento que se va a complicar mucho con China. Bueno, no sé si con Italia que sufre el primer partido, ¿no? Pero qué interesante. Yo siento que se va a complicar con todos. Yo siento que se va a complicar con todos. Esa es la verdad. No viene bien. No viene bien Rusia. Va a tener unos Juegos Olímpicos muy duros, muy complicados. Yo no lo veo. Te digo, si pasa la siguiente ronda, sería un, digamos, algo que tal vez es esperado por muchos, pero que viendo la realidad y viendo que se le van a presentar algunas bajas, la de Parú, esa es la primera, yo me empiezo a preocupar muchísimo, la verdad. Pero confío en que hay una nueva generación que le puede dar a Rusia ese empujón al alto nivel que está necesitando desde hace mucho tiempo. Yo creo que el equipo que va a llegar al 2021 va a ser diferente al de Japón 2018. ¿Por qué? Porque para empezar no tenía una, no tenía una líbero tan experimentada como Maloba, que yo creo que poco a poco va recuperando su nivel. No está para ser la única líbero en el equipo. Yo creo que es otra cosa el que su líbero sea más experimentada. En el 2018 fueron dos líberos que hicieron un buen trabajo, pero no es lo que es Maloba, ninguna de las dos. Y la incorporación de Kozuleva va a ser importante también. Porque llegó con Boronkova como atacante, atacante, ¿no? Por la punta que ataca. Y Boronkova no es una jugadora, wow, si te das cuenta. Viene mal, ¿no? Se ha lesionado y no se ha recuperado al 100%. Entonces, vamos a ver cómo termina la liga, ¿no? Yo la verdad es que prefiero más a Kozuleva que a Boronkova, pero... Falta todavía, falta. Sí, falta. Hay todavía mucho pamborrebanar, esa es la verdad. Supongo que cuando pase la BNL vamos a tener un mejor panorama de qué es lo que podemos esperar de Rusia. Ojalá que todo esto le sirva para llegar bien a un europeo donde pueda, si en caso es en el europeo, obtener una clasificación para el mundial. Tranquila, ¿no? Sin depender del ranking, sin caer en el ranking, y llegar a un mundial como un grande, que es lo que es, ¿no? Por más que en los últimos años haya estado un poco golpeado, Rusia es un grande, y espero que pueda llegar a... a estos... a este mundial que se viene, ¿no? Como un grande, realmente. Lo de los Juegos Olímpicos va a estar muy complicado, Bruno, la verdad, pero... Podríamos hacer un especial, ¿no? Sí, yo creo... Yo creo que podríamos hacer un especial. Sí, yo creo que sí, vamos a... Cada equipo que le ha tocado este jugador. Sí, sí, vamos a, por supuesto, a planearlo, a hacer un análisis, por lo menos, de rival por rival, hablar de resultados pasados que habrá habido, o partidos históricos entre esos dos, yo creo que estaría muy bueno. Así que sí. Pero bueno, Bruno, vamos a pasar a otros temas, porque dijimos cinco minutos nada más hablando de esto, y ya comimos como quince, creo. Pero, bueno, tenemos Champions, ¿no? Sí, bueno, a ver si estos equipos que... Yo creo que el equipo, el grupo, perdón, del Locomotive, del Vitra, del Dinamo de Moscú, yo creo que hubiera sido más fácil para el Kazan. Yo no me olvido, yo no puedo tocarlo del Kazan. Este es el grupo Gamotito, ¿no? Creo que sí, porque el Locomotive está pésimo. El Dinamo de Moscú no me encanta, no es un equipo que yo diga, pucha, no, está imbatible, no. Sí. Yo creo que los equipos de la Liga Rusa han bajado. O sea, el Dinamo de Kazan, o el día domingo jugó un partido en la Liga de Esparta, y lo jugó medio flojo. Pero bueno, centrándonos en este grupo, el Vitra, que es supuestamente el equipo, ¿no? A temerle. A temerle. Pero el Vitra también, porque el Vitra no es, ahorita no está jugando con Tijana Boscovich, porque yo creo que la para, en los catorce días, diez días que no jugaron en la Liga Turca, le han caído mal, porque jugó los dos últimos partidos en su liga, ya cuando regresó, después de la para por Kovic, y el primer partido contra el Nilufra, lo perdió sin ella. Boscovich, ese equipo, la verdad que no, no pasa nada. Deambula, sí, Deambula. Deambula. ¿Qué es lo que irá a pasar en este grupo, ¿no? De la Champions. El primer partido es Moscú-Lokomotiv. Sí, que es justamente el duelo de los rusos. Bueno, vamos a centrar a la gente, grupo de Dinamo-Moscú, Lokomotiv de Kaliningran, el Stuttgart, y el Stuttgart de Alemania, y el Vitra de Turquía. Se va a jugar todo en Estambul, ¿no? El Vitra va a oficiar esta ronda en formato burbuja. Y, bueno, de arranque, si bien es cierto, se juegan dos rusos. Acá es donde, para mí, yo creo que se define todo, ¿no? O sea, se define. Exacto, porque, si bien es cierto, este grupo es parejo tirándolo abajo, porque no es, a ver, no es parejo como el grupo A, por ejemplo, ¿no? Que tienes al Sabino del BN, al Bustuartzitzio, que son parejos, pero tirando para arriba, ¿no? Tienes por ahí el grupo B, donde está el Fenerbahce, donde también está el Conegliano, que cuando se encuentren, que justamente va a ser en la misma semana. Muy, muy arriba. Exacto, es parejo, pero tirando para arriba, para el más alto nivel, ¿no? En cambio, en el grupo D, Dinamo-Moscú y Lokomotiv de Kaliningram, son parejos, pero no tirando al más alto nivel, ¿no? O sea, son parejos, tirando un nivel medio, y lo mismo va a pasar con el Vitra, porque no viene tan bien como otros años. Entonces, posiblemente el Vitra, por la calidad de liga de la que viene y la calidad de partidos internacionales que esté teniendo, es un poco más favorito que estos tres, pero, pero sí, es un grupo Gamotito, como le hemos dicho, ¿no? Posiblemente se den buenos partidos, hay resultados de 3-12, qué sé yo, pero no va a ser un nivel tan guapo, eso es lo que pienso. Mira, te digo algo, si el Vitra va a jugar otra vez en Tiyana, que no sé exactamente cuál es su situación, puede dar el partido contra el Moscú, porque para mí el Moscú le va a dar 3-0 al Lokomotiv, como viene jugando, porque viene jugando pésimo Lokomotiv, o 3-0 o 3-1, si el Dinamo de Moscú juega contra el Vitra sin Boscovich, acuérdate de mí que el Dinamo de Moscú le va a ganar al Vitra, si juega sin Boscovich, sí. Ahora, tiene a la central Ebonu, ¿no? Que también está jugando muy bien, pero no sé si le va a alcanzar, por ahí, por la punta, también tiene a una jugadora muy interesante, que se me ha ido el nombre ahorita, pero, digamos, tiene armas para hacer daño, pero no tan superiores a las que pueden tener otros equipos, ¿no? Como el Bakifan, por ejemplo, que así te ponga la banca, tiene un equipo interesante, o el Conegliano, que así te ponga la banca, tiene un equipo de otro nivel, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo interesante de este grupo, ¿no? Que todos son equipos muy cortos de, no de presupuesto, sino de alineación, no pueden hacer tampoco tanto con la gente que tienen disponible, pero bueno, vamos a ver qué pasa, Vitra sigue con todas sus limitaciones siendo un poquito superior, creo yo, ¿eh? Nada más por la, por el contexto en el que, en el que viene jugando, ¿no? La liga turca más dura, más partidos, qué sé yo. Y por ahí el Stuttgart que no es que sea el más fácil, pero es el que viene de una liga más discreta, ¿no? Yo creo que, yo no sé si el Stuttgart le ganaba también al Kazan, ¿eh? O chavo. Yo no sé qué equipo pensar que no, o perdí o ganaba, ya no sé, ya. Pero sí, efectivamente, es un, es un buen equipo. Suéltalo, suéltalo al Kazan, déjalo ir. Pero vamos a ver qué pasa, es un grupo interesante porque son dos rusos, dos equipos rusos, y bueno, lo que hacemos aquí es hablar sobre la liga rusa, equipo ruso, rusas, entonces vamos a ir comentándoles cómo quedaron en el próximo programa. Así es. No, va a estar buenísimo ese grupo, muy parejo, como lo río, parejo tirando para abajo, pero parejo al fin y al cabo, entonces partidos interesantes de todas maneras, va a haber, pero ojalá que le pueda ir, yo no sé decirte, ojalá que le vaya bien a los dos, que los dos puedan salir airosos de esta primera ronda, digamos, de esta primera etapa de la Champions League, pero ahí van a tener que trabajar mucho realmente, ojalá que Goncharova y Natalia Pereira estén inspiradas y podamos tener digamos un dinamo de Moscú que por ahí saque la cara por la liga rusa, porque ya es como de papá, la gente le ha caído con palo al dinamo de casa, ¿no? la verdad que sí, yo creo que sí, que esté inspirada Romanova, que es muy importante, porque Goncharova siempre te puede hacer, ella te hace más partidos buenos que malos, o no buenos, buenos, espectaculares, pero regulares, sí, igual Natalia, la cosa es que aquí está inspirada a Romanova, ¿no? que es la que distribuí así es, pero bueno, Bruno, te cuento cómo van los partidos de la Champions de esta fecha para que la gente no se vaya a perder nada de la acción de este grupo, el día martes 8, que es feriado además, o sea, hoy, que van a estar jugando Dinamo Moscú contra el Locomotiv de Kaliningrad, ya va a haber resultado cuando ustedes conozcan este, cuando ustedes vean este programa, perdón, Bruno, ¿te animas a dar un pronóstico de este partido? Sí, 3-1, le doy al Moscú. Al Moscú, yo le doy, sí, yo le doy 3-0 al Dinamo Moscú, no confío en Kaliningrad ni un poquito, ni por, ni por Dijema que está jugando ahí, nada. Tenemos también después Stuttgart contra el exasiva Chivitra, el día miércoles van a estar jugando Locomotiv contra el exasiva Chivitra y de ahí Dinamo de Moscú contra el Stuttgart y finalmente cierran la jornada el Stuttgart contra el Kaliningrad y en el partido de la jornada supuestamente el exasiva Chivitra que va a jugar contra el Dinamo de Moscú. Así que bueno, ese es un poco cómo se van a desarrollar los partidos. También va a haber acción en otro grupo de la Champions que es el grupo B, ahí no hay ningún ruso pero va a haber buen voleibol así que no se la pierdan porque van a estar jugando Fenerbahce contra el Nantes de Francia, el Calcit Volley contra el Conegliano y en realidad el partido que más nos interesa que es el Conegliano con el Fenerbahce se va a estar jugando recién el día jueves, el jueves 10 de diciembre y va a ser el último partido de Champions League de esta jornada del año así es porque ya después volvemos el día creo que el 2 de febrero están volviendo casi todos los equipos así que no se lo pierdan, un broche de oro para cerrar esta jornada de Champions. y es que le voy a ir con el Conegliano, ¿qué tal equipo que tiene el Conegliano? Ahí te quiero ver Novara, ahí te quiero ver, así como le ganaste Kazan quiero verte ahí. No, no pasa nada con el Novara, para mí contra ellos, porque a Kazan ya vi que lo humilló, ¿sabes? No, sí, lo humilló, lo humilló, la pasó muy mal el Kazan, la pasó muy mal. Pero bueno, hablando de que el Kazan la pasa mal, se jugó ya una jornada más de la liga, me habían preguntado esto y lo quería aclarar porque me preguntaron por la liga party match y la superliga de Rusia y son lo mismo. Party match es una casa de apuestas de Rusia, entonces es un nombre comercial, ¿no? Es como, por ejemplo, acá en un tiempo la Liga Nacional Superior de Voleibol se llamaba la Copa Triatlón, no sé si se acuerdan o se llamaba la Copa Movistar, es simplemente un nombre comercial y si hay equipos de Bielorrusia, hay solamente uno que es el Inchanca, pero es por un tema de cooperación entre ambas ligas, ¿no? Sí, así es, bueno, y se vio, es un poco complicado, ¿no? porque tienen nombres así medios que confunden a la gente, ¿no? pero se jugó efectivamente una fecha más con el que yo más puedo hablar porque lo vi todo, fue el partido entre el Esparta y el Dinamo de Kazan, Kazan llega de local a jugar a jugar a jugar a jugar a la Esparta y no sé, se complicó creo en el tercer set mucho, ¿ah? se complicó mucho más el debilido, no sé por qué el entrenador, sí he estado leyendo muchos comentarios que nos olvidamos también del entrenador, o sea, hablamos de todo el equipo, pero a Richard lo dejamos, ¿no? Sí, la buenísima de Fabri, pero nunca no nos pusimos a pensar y dijimos oye, el entrenador se ha tomado y viéndolo bien creo que no, vuelve a insistir con el mismo equipo, yo veo que una jugadora la cual sí es joven pero tiene proyección y puede desarrollarse en la liga, ¿por qué no hacerla jugar? volvió a insistir con Fabriz, volvió a insistir con Viryukova por cuatro, que Viryukova no juega mal pero para mí obviamente mucho mejor se va a jugar con Seba y por dos ahorita Kadoshkin está mejor que Fabriz. Bueno, insistió con el equipo y el tercer set lo perdió porque la central, yo no sé también por qué insiste con la central, una central joven que no sé cuál es su nombre pero es la número veintidós si no me equivoco. Ah, este Taizia creo que se llama Taizia Konovalov algo así Konovalova Konovalova si no me equivoco. Y algo así insiste con ella que el partido lo perdieron porque ella no sé qué estaba bloqueando estaba en la luna estaba mirando no sé porque fueron dos bolas que tenía que ganarlas estaba fácil para ella una no la pegó y la otra bloqueó no sé si la pelota venía por la izquierda era bloquear la derecha. Entonces cuando tienes a centrales como Koroleva y la otra Mariu Mkic que quizá no sé si es su última temporada pero es la jugadora más experimentada de todas y la cosa es no no hacer jugar el equipo que tú crees a la alineación que mejor te responde a la que tiene proyección y puede consolidarse porque vas a jugar ya la Copa en la misma semana entonces no sé me pareció innecesario ganar el partido 3-1 y sacan el Sarceva entra Popova no cambia mucho porque lo ganó 25-20 yo creo que el Kazan ahorita está no sé por qué en el general yo creo que le está costando adaptarse mucho a a ver primero que digamos primero el problema era que no estaba Starceva que le faltaba la armadura titular ahora cuando está la armadura titular les está costando un poco adaptarse a la misma Starceva al juego creo que quiere apostar por 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 Taisía porque es una jugadora joven y es el futuro de Kazan y Kazan apuesta mucho por jugadoras jóvenes me van a decir no pero entonces por qué no están las chibolas en el campo las jóvenes perdón en el campo por qué no está Kadoshina por qué no está Fedoropseva yo creo principalmente que es que él no quiere romper todo en el equipo ¿entiendes? o sea él tiene una línea de trabajo él formó este equipo para jugar con Fabriz para jugar con Bricio para jugar con Coroleva para jugar con Starceva entonces si él ahorita desarma todo solamente porque no le resultó en una fecha de la Champions puede perderlo todo porque entonces el equipo pierde confianza la alineación pierde confianza sí pero yo en ese sentido yo defiendo el trabajo y él sigue apostando a su trabajo a su proyecto a su plan exacto o sea él tiene un plan para ese equipo que es con Fabriz y con Bricio y está bien porque el equipo ha invertido en ellas ellas tienen que jugar para mí él hace bien en no patear el tablero y jugar a lo que a lo que a lo que salga eso es un salto al vacío y es un suicidio si él quiere hacer unos cambios para mí tienen que ir de manera progresiva no de a pocos de repente le cuesta la liga perfecto le podrá costar la liga seguramente le va a costar la Champions porque con Fabriz o sin Fabriz o con Bricio y sin Bricio el resultado va a ser el mismo o sea me parece que el problema no es que Fabriz esté en el campo no el problema es que Fabriz no está al nivel y si Fabriz no está al nivel no hay una jugadora que la pueda reemplazar y si Bricio no está al nivel no hay una jugadora que la pueda reemplazar las chicas son jóvenes todavía Tadoshina Fedorovseva son gente joven a mí también me encantaría verlas jugar más pero ellas tienen una etapa de crecimiento una etapa de de que digamos de ir aceptando responsabilidades de a poco y no que ahorita les tiran encima el Kazan en una Champions cuando ellas son un apoyo pero voy a defender un poco en ese sentido el trabajo del entrenador él lleva mucho tiempo en el Kazan me gusta mucho el trabajo que hace con la gente joven del club y en ese sentido lo voy a apoyar digamos hasta este momento ya después podremos evaluar pero en realidad yo creo que él hasta cierto punto hizo bien no patear el tablero ni perder el digamos el timón o sea de desviarse tanto ese era el equipo que tenía Kazan era el mejor equipo sí que no están a nivel las jugadoras no están a nivel definitivamente pero eso es algo que tú ahorita ahora ya no lo puedes solucionar aceptarlo nada más aceptar lo que tienes si Fabriz no está al nivel te la comes y tienes que seguir con Fabriz hasta el final porque ahorita cambiarla es un salto al vacío y aquí lo que lo que se critica es que no están a nivel las jugadoras y no porque no tengan Samanta si hablamos de Samanta Bricio ha estado en uno de los o sea ha sido campeón de la liga italiana si no me equivoco en un nivel espectacular Fabriz también creo que ha sido campeón de la liga italiana es la opuesta titular estrella de su equipo de Ovestre Croacia entonces ellas pueden dar o sea tienen con que todas Coroleva Starceva sino que el problema es que no están en su mejor nivel y eso te pasa a la factura pues porque Fabriz para mí Fabriz has hecho 21 puntos en el último partido contra el Esparta claro el papel tuve 21 puntos bien pero no yo quiero que tú hagas 21 puntos cuando salgas así pierdas pero o sea no significa que el Kazan haya perdido en la Champions porque a ver un equipo italiano siempre bueno en fundamentos son hombres y las jugadoras porque invierten más y todo porque las jugadoras italianas tienen más dominio de fundamento que las rusas eso no te puede ganar te puede sorprender un equipo polaco que vino se armó con Bracosevic con una buena armadora una buena libero y te ganó pero la manera es cómo pierdes esos partidos eso es lo que se critica los dos partidos fueron 3-0 no mostraron nada de nivel sí entiendo de acuerdo contigo o sea lo que se critica no es que hayan perdido porque está dentro de las posibilidades de perder o sea cuando tú sales a jugar hay una posibilidad que pierdas indudablemente pero es la forma en ese sentido si estoy muy de acuerdo contigo yo quisiera que Fabriz hiciera este tipo de partidos digamos este tipo de puntos así ser una una killer en la Champions lamentablemente no fue así hoy el entrenador volvió a apostar por ellas no tanto por por Fabriz y por Bricio a Bricio yo la limpio un poco no creo que ella haya estado tan mal tampoco en la Champions el problema es que estaba muy sola ella necesita que Fabriz esté bien para ella jugar también en su mejor nivel si las dos están bien Kazan puede tener un gran campeonato como lo está haciendo en la liga rusa que dentro de todo hoy pese a que perdió un set contra la Esparta es un rival incómodo Esparta fastidia fastidia muchísimo ¿no? digamos encontró el camino con estas dos chicas ¿no? pero en fin creo que lo importante es que se sigue ganando no está jugando bien el equipo eso sí te lo digo no me gusta cómo está jugando me parece que es un equipo que le está costando mucho recibir está haciendo poco daño con con el saque también entonces bloquea lo justo pero no es un equipo que que esté sorprendiendo no es el equipo del año pasado de la temporada pasada y eso no me gusta porque tengo mucho el equipo del año pasado acá ese equipo que para mí si estaba en la Champions en cualquier equipo hubiera sobresalido porque ese era un equipo era un equipo un verdadero equipo no había una individualidad porque seguro Samantha hacía un poquito más que todas porque es tu deber te están trayendo de opuesta no recibes no haces nada solo atacas entonces es tu deber hacer los puntos sí estaba yo creo que no yo creo que fue un error no fue un error el equipo le costó cuando se va a Betania y no porque Samantha Abricio no sea Betania porque no las quiero comparar cada una tiene lo suyo y ninguna es buena y la otra es mala ¿no? ambas son muy buenas pero Betania te aporta otra cosa es una jugadora que te resuelve un partido que no es la killer pero que te resuelve si tú te la das muy pegada Betania tiene un tiene mucha habilidad tiene mucha maña yo siempre tiene mucho más golpe y sabe cómo manejar el balón sabe cómo ganarlo hasta parada o sea ya es cuestión de habilidad y categoría de ella ¿no? yo creo que ahí es donde le cuesta no sé porque fue contra Viryukova igual o sea sí en realidad el equipo tiene ese pequeño cambio pero también yo creo que Fabris no está en el nivel del año pasado ojo no es la misma Fabris no sé por qué no lo entiendo realmente pero no es la misma Fabris y le está costando le está costando a ella yo lo dije desde el primer programa o sea yo me encanta Bricio me parece una jugadora espectacular pero no sé si es lo que el Kazan está necesitando o sea no sé porque el Kazan necesita a alguien que reciba y Bricio no es que sea un desastre en la recepción pero no es una jugadora que su pilar sea la recepción no ella es una jugadora muy agresiva en el ataque no sé o sea obviamente todos quieren una jugadora muy agresiva en el ataque pero no sé si es de lo que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú necesitas no sé si es lo que Kazan necesita por eso para mí que se fuera a Betania era un golpe duro en la Liga de Rusia además Betania estaba muy acostumbrada ya a la vida en Rusia porque ya ha tenido experiencia en Rusia jugó en el Moscú luego se fue al Kazan y digamos estaba un poco más más adaptada creo yo no sé no y Betania es una muy buena temporada en Kazan en Moscú yo recuerdo que pobre yo yo veía los partidos de Betania en el Moscú y decía bueno que si no me equivoco la armadora en esa época del Moscú era Betrova obviamente que jugar con Betrova para mí obviamente que es muy difícil pero aparte de eso Betania no sé creo que acopló muy bien al equipo le costaba al final terminó bien la temporada pero en el Kazan fue totalmente diferente y desde el inicio hasta el final hizo una muy buena temporada no solo en ataque sino en todo porque Betania es una jugadora muy universal y no universal que te hace todo que te pega por todos lados no sino universal que te puede aportar de todo bien ¿no? de todo un poco y que hace que el equipo funcione eso es muy importante sí sí es cierto Bruno ¿cómo? cierro mi idea sí perdón dime dime sí te escucho cierro mi idea no no te escucho que Natalia ah ya diciendo que Natalia Pereira es mucho más importante que Bricio y que Fabriz ahorita para el Kazan o sea te hubieras traído una jugadora como Natalia una nada más una que te reciba y te resuelva suficiente no había necesidad de traerte dos yo creo que ahí se equivocó y eso que Fabriz tiene dos años más de contratos no sé cómo mira hablando de eso yo creo que Gabi estaría súper bien en el Kazan Gabi Guimarães estaría rompiéndola ahorita en el Kazan la verdad bueno está súper bien en el Bakis Bank es una liga con la que es difícil competir es un club con el que es difícil competir pero mira si si ahorita si me preguntas ahorita qué jugadora tú pondrías en lugar de Bricio pondría a Gabi y qué jugadora pondrías en lugar de Fabriz a Brankosevic y punto y con eso te puedo asegurar no seas malo no a cualquier no a cualquier la llamo de Estados Unidos y que va a jugar para armar el Kazan mira no ya mucha brasilera sería a los rusos les puede dar algo no mira la pongo a Gabi la pongo a no sé a Brankosevic ahí me parece que el equipo jugaría un poco mejor pero en fin como te digo el equipo ya está armado esto es lo que hay y vamos a vamos a resolver con lo que hay esa es la verdad ¿no? en fin duro análisis el que le hemos hecho al Kazan de verdad que no pareciera que fuera el equipo que nos gustara cada día le damos más duro cuando tú quieres a alguien le das más duro para que mejore yo siento que porque o sea ¿quiénes somos nosotros para criticar por ejemplo a la jugadora o al entrenador? pero porque como nos gusta mucho el equipo y bueno personalmente es mi equipo favorito yo veo lo que le falta y cómo puede mejorar y lo que está haciendo mal también porque siempre le vas a pasar este franelita no bueno tiene un mal día no bueno que no se quede no pero es la armadora o sea no hay que justificar hay que decir todo lo malo que están haciendo y y que mejoren por el bien de ellos así es y por el bien de nosotros también esa es la verdad también bueno pero hablando de Moscú se despidió de Rusia con una victoria le ganó 25 22 25 18 25 20 al Genisei así que buen partido del Dinamo Moscú que recupera la cima de la tabla está ya puntero otra vez igualado en puntaje con el Kazan pero por una diferencia de partidos ganados de 3-0 está perdón de partidos sí de partidos ganados está arriba que se quiere pegar un tiro están que no saben qué pasa o sea no saben por qué juegan mal se tienen que replantear muchas cosas en el equipo y el Metar que tuvo un qué tal Andrea Rangela ojo con ella también viene haciendo un muy buen torneo el Minchanca no jugó contra el Dinamo de Krasnodar y cayó por 0-3 del local también tuvimos el partido entre Lenin Kratka que le ganó 3-0 al Sarice de Oditz Novo y lamentablemente para los fans de Parubets Lipets le ganó 3-1 a Luraloska entonces Carpol lo dijo al final del partido estamos reacomodando mucho al equipo este resultado era obvio porque no está Parubets entonces bueno si ya lo dice Carpol qué podemos decir nosotros decirle que estamos de acuerdo con el maestro nada más claro sabe eso es lo bueno que reconoce sabe en qué nivel y en qué condiciones está su equipo con esto sin Parubets el equipo va a bajar mucho más en tabla también nada pues vi el partido con el Enisei al Enisei siento que es un equipo mucho que defiende está o sea que trata de esperar la bola pero no ataca siento que le falta una jugadora que ataque y que resuelva porque Frolova resuelve pero cuando baja no hay nadie si si tienes razón le falta le falta un toque latino ahí un golpe latino le falta pero bueno vamos a ver cómo se va desenvolviendo el Enisei que viene de una de las ciudades más frías de Europa la Siberia del Este lo vimos en el último especial que hizo Bruno no así que bueno gente vamos terminando el programa Bruno se te queda algo en el tintero dime déjame comentarte una amenidad yo estaba viendo los partidos la claro sports no sé si está yo creo que está transmitiendo los partidos de la liga rusa también algunos por André Arangel y por Fernando Abricio y en uno de los de las promociones en YouTube habían puesto a Artamonova con la camiseta y yo ¿qué? Artamonova creo que su última temporada Artamonova su última temporada fue en el 2009 creo 10 y la han puesto a ella con su con su camiseta y todo se nota que ven la liga ¿no? pero bueno se transmite ¿no? claro voy a comentárselo de que Raquel de todas maneras me ha hecho reír mucho no me había dado cuenta no me había preguntado pero de todas maneras claro Sport siempre hace eso donde va Samanta ellos están ¿no? cuando Samanta juega en la liga italiana nos pasaba en la liga italiana y nos pasaba en la Champions y era increíble ¿no? sí nos pasaban los dos así que amén por Claro Sport no me importa si me ponga no sé Alan Pink como jugadora así no importa claro por corazón siempre ¿no? en fin Bruno nos vamos creo gente acuérdense que después de ah sí y estuvo de cumpleaños Sokolova también esta semana pero vamos a preparar un especial de ella muy interesante así que no se lo pierdan y nuestra semana la siguiente es probable pero vamos a hablar de ella vamos a hacer un súper especial con Sokolova y como bien dice Bruno se viene la Copa Rusa ya vamos a ir calentando motores para ver en el nuevo estadio del Mujú encima así que nos vamos preparando para eso vamos a viajar ahí vamos a hacer una cobertura interesante en fin nos vamos mucha suerte al Dinamo en la Champions que tenga un buen torneo por supuesto también al Calingrado recuérdense que después de este programa viene la sección cultural donde hablamos de alguna ciudad es una sorpresa que Bruno va a preparar ahora y con nosotros será hasta el próximo martes chau Bruno chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.